¿Qué es la gestión de Emir Félix? En un montón de aspectos y que la verdad hoy la situación aún está peor, prometieron cambio con mayor empleo, ya hay mayor desempleo, prometieron apoyar a las economías regionales, la verdad que hoy el tema de la importación la está perjudicando terriblemente, prometieron mejorar la situación de la producción en relación al funcionamiento de la lucha anti-granizo, la verdad que no solamente tuvimos bengalas en mal estado, sino que este gobierno decidió que los productores del sur paguen un seguro agrícola más elevado. En donde discrimina estratégicamente al sur y bueno, ni qué hablar, diferentes cuestiones que tienen que ver con temas puntuales como es la inseguridad. Cornejo prometió mayor seguridad para los sanrafalinos, prometió de que todos los egresados del Instituto de la Policía iban a quedar en San Rafael, cuestión que no es así. Nosotros entendemos que la policía es de la provincia de Mendoza, pero consideramos que San Rafael necesita mayor cantidad de policías para trabajar en la prevención del delito. Sumado a esto, la política que tiene el gobernador de concentrar recursos en el norte y al sur mandar lo que va pudiendo. Digo, en esto pasó con el helicóptero, pasa con la reparación de edificios escolares. Digo, un gobernador piensa electoralmente en la zona metropolitana por la mayor cantidad de votos que allá tiene. Y el sur, la verdad, que nos posterga, digo, nos va relegando y bueno, por supuesto que nosotros, nuestro rol es defender San Rafael, vamos a luchar y vamos a pedir equilibrio. Entonces, en esto al gobernador nosotros le pedimos que en vez de estar peleando con la fuerza política de la provincia de Mendoza, que vaya y que pelee con el presidente. El presupuesto nacional de este año es el peor presupuesto que va a tener Mendoza en los últimos años destinado en materia de financiamiento. Ni que hablar de Paso Las Leñas, ni que hablar de Portesuelo del Viento, que directamente ni figura en el presupuesto nacional. Entonces, notamos que un gobernador tiene una mano muy dura para los sectores más vulnerables y muy débil, por no decir temerosa, ante el presidente de la nación, que es quien tiene que reclamar estas cuestiones que estamos planteando. ¡Suscríbete al canal!